Hola, soy Ale del Sante, maquilladora profesional, y te quiero mostrar junto a Falabella cómo hacer de tu piel tu power de belleza. Para empezar, hidratamos el rostro. Luego usamos la base Clinique Even Better Glow, que puedes aplicar con pincel, dedos o esponja. Y luego con la base Lancome Paint Idol Ultra Wear con dos o tres tonos más oscuras. Esto básicamente es para generar ángulos en su rostro. Ahora difuminamos. Aplicaremos la Glow Palette de Dior Backstage para iluminar sobre el pómulo. Repítelo en el resfalín de la nariz, la parte del lado superior y el lagrimal. Para definir más el ojo, usaremos la paleta Glowing Face Palette de la marca Mina, con el tono nude metalizado en la parte inferior y superior del ojo. El objetivo de este maquillaje es hacer una piel linda, por lo tanto lo que vamos a resaltar acá para rescatar todo el power de Sofía es su piel. Con un pincel más puntudo, lo aplicamos sobre la línea de las pestañas superiores e inferiores. Ahora utilizamos un encrespador y luego esta máscara de pestañas es de lo ver desde la raíz en zig-zag hacia arriba y luego en la parte inferior de las pestañas. Aplicaremos el Give Me Brow de Benefit en las cejas, cepillándolas para que queden fijas. Bueno, y este es el nuevo labial Powder Kiss que sacó MAC y vamos a usar el color My Tweety. Se puede aplicar con pincel o con los dedos. Iluminamos el borde superior del labio y fijamos el maquillaje para este quede más hidratado por más tiempo.